...del uruguayo Olaza, fíjese, acá contra River, bueno, un River suplente, ¿no? Fue este partido, ahí está Olaza. Ahí está Olaza, pero lo que queremos ver es el movimiento de Olaza, que aquí remató el arco desde lejos. Mirá cómo va la zona, es casi un volante izquierdo. No, no, es... Acá recibe Simba. Tira una gran pegada, mirá qué buen centro. Estupenda pegar, es un lateral con mucha proyección. El maestro Tavares debe estar muy tranquilo con este lugar, ¿no? Le pega muy bien a la pelota, en movimiento y pelota parada. Ahí está Olaza, mirá. Vos fijate cómo son las cosas, que el otro lateral que tiene el maestro Tavares, que lo tiene muy titular, es Gastón Silva. Claro. Que a veces juega, la mayoría de los partidos juega como central en Independiente. Bueno, y Sarachi, ¿no? Digamos, Sarachi. Es una alternativa porque está más en la sub-20 de Uruguay. Ahí lo tenés, al número 6, jugando por el sector izquierdo. Mirá, toca de primera. No, no. Ahí con el ecuatoriano. Mirá cómo pasó el ataque, ¿no? Digo, ¿cuántos laterales nosotros argentinos tenemos de esa edad y con esa proyección? No, no hay. Pero ya no se me ocurre ninguno. Aparte, te voy a decir una salvedad. Está bien que algún hincha de Talleres se va a enojar. Pasa demasiado el ataque y pasa bien jugando en Talleres. Que no es lo mismo que jugar en Boca o en River. Mirá, le pega. La parte tiene un cañón en el pie izquierdo. No, le pega muy bien. A ver si esa jugada fue impresionante porque pasó. En movimiento acá, ¿eh? Mirá cómo le pega, ¿eh? Mirá cómo le pega. La carrera. ¡Pumba! Tremendo remate. No es lo mismo pegarle en movimiento que en pelota parada, ¿eh? Muchos hay que le pegan bien a la pelota en pelota parada y en movimiento. No tienen esa posibilidad. Olaza le pega bien en las dos maneras. Mirá, acá control y sale jugando. Digamos que Talleres es el dueño del 70% del pase. Firmó su contrato el 27 de julio de 2017 por tres años. En su temporada en Danubio hizo 24 goles. Perdón, jugó 24 partidos e hizo 8 goles. En Uruguay lo podaron, como bien dijiste, el Bombardeo del Prado por la pegada que mostró en los inicios de su carrera en River, del barrio Prado. En 2013 hizo 4 goles de tiro libre y uno de penal. Con Talleres lleva dos goles. Uno de tiro libre a Chacarita, el 1-0 fecha 4. Y uno de penal a River, 4-0 en la fecha 7, que es justamente el partido que estamos viendo. Este es un golazo, es uno de los mejores goles del campeonato este. Ahí lo tenés, mirá, toca y confían en él. Ya cuando la duerme así, ya cuando la pisa al estilo papi fútbol, es que juega bien. Ahí está, de vuelta, mirá, está contra la raya y acá, claro, pumba, hay que rebolear. Tampoco vamos a exagerar, ¿no? Pero digamos, a ver, esta jugada que recién veíamos, ¿cuántas veces hemos hablado de los jugadores que tienen que saber cuándo hay que rebolearle y cuándo que salen jugando, ¿no? Ahí le dio un pase de gol, fue a buscar adentro. Sí, casi como 9. Sí, sí, es partido de un empate con Racing. Partido que Talleres pudo haber ganado tranquilamente, ¿eh? Sí. Ahí lo tenés, mirá, siempre saliendo, saca el arqueo, va arriba, tiene potencia física. Es un jugador muy interesante, ¿eh? Si Boca puso el ojo en serio, lo puso bien. Es más, ¿sabes qué me contaron? ¿Sabes cómo pasa? Boca también puso el ojo en el lateral por la derecha, de Talleres, que es Godoy. Bien. Aparte de la pegada, la pegada de Olaza, ¿no? Es un jugador bastante completo. Pasa el ataque con mucha decisión, tiene buen sentido la oportunidad. Mirá, toca y va a buscar todo el tiempo. Ahora hace la diagonal, tómala otra de las calles. Porque claro, hoy está el ecuatoriano por adentro. Fíjate que cuando uno va por afuera, el otro va por adentro, digamos. Ahí encaró para adentro el uruguayo porque su compañero estaba afuera. Ahora retuvieron la pelota, otra vez se viene para adentro. Y va a buscar al medio, mirá. Llegaba como en el centro delantero. Jugador bárbaro, buenos movimientos. Y sí, esto es un futbolista con características de los que no hay muchos, ¿eh? Y aparte, es para la característica del juego que quiere Guillermo. Que quiere verticalidad, que quiere profundidad, que quiere usar las bandas. Bueno, acá tenés al jugador indicado. Acá en la marca, fíjate. También defendiendo y sale rápido. Y ya se proyecta. Pero que te decía la potencia física, mirá. Velocidad, no, es un jugador que tiene muchas virtudes ideales para el puesto.